Seguimos, 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 seguimos Vamos chicos que nos hace frío, eh A moverse, a moverse Y a tomar una rica cerveza ¡Aleva! Voy a cortar la niña Que me dice ese cuerpo Maldito y de otro Me arrepenta por el cielo Ni suena y ni puñalas Ni suena de mi mujer Cainando por mi color ¡Ay, no lo satisclare! ¡Ay, no lo satisclare! Me mandé la patela La patela me casé Y no se fue mi ciber ¡Pero no puedo vivir! ¡De mi ser papas! ¡Pero no puedo vivir! ¡Ay, no lo satisclare! 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 Para nuestra amiga, Marisa, la voz, el tema, el abrazo. En mi barrio hay un punto tan cierto, que tiene la fe como una maceta, que yo no le dije que tiene cuidado, no me da la pata, no me da la cuñeta. En mi barrio hay un punto tan cierto, que tiene la fe como una maceta, que yo no le dije que tiene cuidado, no me da la pata, no me da la cuñeta. En mi barrio hay un punto tan cierto, que tiene cuidado, no me da la cuñeta, que yo no le dije que tiene cuidado, no me da la cuñeta. Vamos a llegar a este tema, para una chica de roya que está enamorada. Puebla. 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 A esta boca que está pegando Y un segundo año Curendad Que fue el morto del niño Y fue el juicio Curendad Que fue el morto del niño De la casa que está pegando Y que está pegando Y que está pegando Y que sustenten Y que senten Tocó lo más labio Que se ve la más que parar En el mayor Tú es la lucha Para decirte adiós, tengo que arruinarme, decirte que te quiero, decirte que te amo, pero a pesar de todo, soy tu único amor. Para decirte adiós, tengo que arruinarme, decirte que te quiero, decirte que te amo, pero a pesar de todo, soy tu único amor.